Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mi Para mi Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Arrándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin peligro Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas Y que seas invisible para mi Para mi Para mi Recuérdame 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 Amándote Amándote En tu piel En tu piel En tu piel En tu piel Amigo Amigo Andrés Lazardo Recuérdame 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 Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Que mi alma Fue tatuada en tu piel Gracias por ver el video